Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Anunciación TV. El día de hoy vamos a tratar distintos temas sobre la economía mundial, fundamentalmente a partir de que Donald Trump ha tomado posesión como presidente de Estados Unidos hace unos días. Las acciones de Trump han sido contundentes, han sido muy rápidas, de acuerdo con distintos analistas, muchos se dicen sorprendidos incluso con la celeridad que ha implementado ya distintas acciones ejecutivas a lo largo de las últimas horas. Y eso es algo que les vamos a ir comentando a lo largo de esta hora de programa aquí en Anunciación TV. En primer lugar, quisiera yo platicarles sobre las perspectivas que enfrenta en este momento la economía mundial. La economía mundial enfrenta en estos momentos un contexto de bajo crecimiento, esto ha sido reconocido incluso por instituciones como el FMI, el Banco Mundial, que han venido recortando cada vez más sus proyecciones de expansión del PIB global. Las economías industrializadas como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea o Japón no consiguen superar a tasas de crecimiento de más de 3%. Esto es muy grave, amigos, porque nos indica que existen fuertes contradicciones en el seno de las economías industrializadas. No solamente no crecen, sino que no generan empleo, no generan empleo a los jóvenes, fundamentalmente en países como España, por ejemplo. El desempleo está por encima de 20 puntos porcentuales. En Grecia también, que sufrió una crisis bastante grave a partir del año 2010. Y es, incluso los países, digamos, tradicionales del capitalismo industrializado, como son el Reino Unido y los Estados Unidos, también enfrentan en estos momentos graves problemas. Y las medidas que han implementado sus gobiernos han sido insuficientes hasta este momento. Han sido medidas que han estado orientadas a beneficiar al capital financiero, es decir, a los grandes bancos, a las grandes empresas transnacionales. Y como les apunté antes, no consiguen estas empresas y estos bancos generar suficiente empleo a la población. Incluso, precisamente para incrementar sus ganancias, sus dividendos, los principales bancos de inversión han venido recortando su personal. Esto es algo que venimos registrando, que ha sucedido en países como Alemania, Francia y, repito, también en el Reino Unido y los Estados Unidos. Entonces, podríamos nosotros concluir bajo esta perspectiva de que esa crisis que comenzó en 2008, de cuando, desde que quebró Lehman Brothers, este banco de inversión estadounidense, esta crisis, los rasgos de esta crisis no han conseguido ser superados. El desempleo se mantiene alto, se oculta. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que la tasa de desempleo está ya en 5%, pero no se dice que muchos de los empleos nuevos que aparentemente se han generado son empleos parciales, es decir, no son a tiempo completo, son mal pagados y tampoco cuentan con prestaciones sociales. Entonces, esta serie de dificultades han venido realmente a poner al sistema capitalista global en una encrucijada que hasta este momento, lamentablemente, apunta hacia una tendencia neoconservadora apoyada en posturas, por ejemplo, como el Brexit, el abandono del Reino Unido de la Unión Europea y también el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Se nos dice de que estos dos países han sido explotados por el resto del mundo. En este caso, que para el Reino Unido no ha sido beneficioso formar parte de la Unión Europea. Este bloque, que como ustedes saben, mantiene reglas comunes, tiene una política también exterior común, de defensa, y que, pues esto ha sido incluso perjudicial para el Reino Unido en términos de que ha tenido que poner de sus ingresos para formar parte de este bloque comunitario. Precisamente a partir de que triunfó esta postura del Brexit a mediados del año pasado, pues uno de los principales argumentos era precisamente una política antimigrante, es decir, culpar a la gente que migraba de Europa continental hacia el Reino Unido como la causa de los problemas económicos de este país. Y eso tampoco ha sido muy diferente en el caso de Estados Unidos. Donald Trump, precisamente nosotros lo sabemos, mantiene una política antimigrantes, incluso amenazado con la construcción de un muro fronterizo precisamente para frenar no solamente la migración desde México, sino también desde Centroamérica y el Caribe. Sin lugar a dudas, estamos en una coyuntura muy complicada, el panorama es muy crítico, y no obstante, considero que es importante, primero, hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la economía mundial, de cuáles son los rasgos esenciales que caracterizan a esta economía mundial, ya hemos trazado varios, alto desempleo, informalidad, un alto nivel de endeudamiento, esto es muy importante, entre países industrializados, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, los países que en el periodo de la segunda posguerra tenían una tasa de expansión bastante significativa y mantenían niveles de deuda, digamos, considerables, en estos momentos, su deuda está por encima de los 70 puntos porcentuales, incluso durante el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, la deuda pasó de 13 a más de 18 billones de dólares, y esto es un problema bastante grave, porque incluso se habla ya de que el Congreso norteamericano tendría que renegociar este tope de la deuda para entonces poder resarcir esta grave crisis, incluso para poder hacerse de recursos suficientes para los distintos programas, el plan de gobierno que se ha planteado Donald Trump, el candidato, hasta antes, hasta hace unos meses, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en un momento muy difícil, en un momento muy cambiante, caótico, nos llegan noticias día a día, también la coyuntura se viene desenvolviendo de una forma muy rápida, lo comenté al principio de este programa, Donald Trump ha hecho una serie de anuncios en las últimas horas que van a cambiar dramáticamente el panorama, no solamente de México, sino del resto del mundo. Donald Trump anunció que Estados Unidos no formaba parte ya, no iba a formar parte ya del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Este tema también es fundamental. ¿Cuál va a ser el papel a futuro de los grandes acuerdos de libre comercio que venía impulsando el gobierno del expresidente Barack Obama? Hasta hace varios años, Estados Unidos sí se había planteado una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, para Estados Unidos era un tema fundamental revisar las cláusulas de este tratado que además incluye a México y a Canadá. No obstante, el presidente Obama en lugar de hacer esta renegociación propiamente a través del tratado lo que hizo fue lanzar el Acuerdo de Asociación Transpacífico que además de Estados Unidos incluye a 11 países tanto latinoamericanos como de la región del Pacífico. Este tratado según sus promotores lo que buscaba era estrechar los lazos comerciales los lazos financieros de estos 12 países. no obstante es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en realidad había un objetivo oculto detrás de este tratado y es que si nosotros observamos cómo se ha comportado la economía estadounidense desde por lo menos la década de los 70 vemos que viene registrando un déficit creciente de comercio exterior ¿qué quiere decir esto? que Estados Unidos viene comprando más al resto del mundo de lo que vende y esto para ellos ha tenido cada vez una presión mayor sobre sus finanzas a tal punto que repito el presidente Obama se replanteó este telecán y en este caso lanzó el acuerdo de asociación transpacífico precisamente para que con los 11 países que formaban parte del acuerdo de asociación transpacífico Estados Unidos consiguiera impulsar a sus empresas en esos países consiguiera colocar sus mercancías y con eso de manera paulatina fuera disminuyendo este déficit de comercio exterior esto es bastante evidente porque si uno compara los países que forman parte de este acuerdo las asimetrías las diferencias entre ellos son enormes ¿cómo podemos nosotros comparar una economía como la norteamericana que es una potencia industrial una potencia tecnológica una potencia en la innovación con países que exportan fundamentalmente materias primas como Chile que exportan hidrocarburos como México es decir estas graves asimetrías Estados Unidos no las iba a resolver nunca se planteó específicamente resolverlo incluso ahora nosotros sabemos ya por las distintas agencias de comunicación el presidente Barack Obama tiene un artículo muy importante publicado en el diario The Washington Post hace unos meses que ustedes pueden consultar y que él dice precisamente eso que Estados Unidos a través del acuerdo de asociación transpacífico busca dictar las reglas del comercio mundial es decir con ese escrito con ese texto Obama deja muy claro de que el TPP por sus siglas en inglés no se trata de ninguna manera de un acuerdo que va a beneficiar a los pueblos de estos otros 11 países se trata fundamentalmente de reposicionar a las empresas estadounidenses en el mercado mundial y con ello que Washington reprodujera consolidara se reposicionara nuevamente como la principal potencia hegemónica en la economía global vamos a un corte queridos amigos muchas gracias 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 y gracias 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 amigos muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Voces del Periodista les saluda Ariel Noyola Rodríguez a nombre de la titulación gracias 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 ya está Saler gracias Saler 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 ¡Gracias por ver! 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 que, a diferencia del TPP, no incluye todos estos elementos que comentábamos de la privatización, de la privatización de las patentes, etcétera, sino que únicamente es una cuestión arancelaria. Y bajo este panorama, pues para algunos países ha resultado bastante atractivo. Ha resultado bastante atractivo sumarse a un proyecto de China, fundamentalmente yo diría en el caso de los países sudamericanos, cuando China hace este anuncio, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, apunta, nosotros, frente al abandono de Estados Unidos de este acuerdo, no descartamos hacer o formar parte de un gran acuerdo de libre comercio que incluya no sólo a China, sino incluso a Rusia. Entonces, es evidente que estamos, queridos amigos, frente a una reestructuración muy radical de la economía mundial, ahora que Donald Trump ha firmado ya el día de ayer la salida oficial de Estados Unidos del TPP, tendremos nosotros que esperar hasta observar claramente qué tanto China se va a pretender avanzar frente a los socios comerciales fundamentales de Estados Unidos. China, previamente a que se hubiese negociado el TPP, también hay que recordar que ha sufrido de un hostigamiento bastante considerable de parte de la primera potencia económica mundial, no solamente en el terreno comercial, sino que incluso Estados Unidos ha venido desplegando sus submarinos en el mar del sur de China, que se presume que es una región que posee abundantes reservas de hidrocarburos, y al mismo tiempo Estados Unidos amaga a China con el asunto de la disputa territorial de las islas de Aoyú, estas islas que ya desde hace muchísimo tiempo Japón mantiene en disputa con Pekín. Y ahora, pues, es un panorama bastante complicado, repetimos, porque incluso Donald Trump, a lo largo de toda su campaña electoral, señaló de que China ha sido un país que se ha aprovechado de Estados Unidos, que se ha aprovechado de tener esas ventajas en el área comercial, de tener ventajas en el comercio internacional, incluso de hacer espionaje, y vamos a seguir comentando en unos minutos más, queridos amigos. Vamos a un corte. Gracias por ver el video. 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 Les saluda Ariel Loyola Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 El petróleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y 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 el video. Asimismo. Asimismo, estas dos grandes potencias euroasiáticas han venido tejiendo varios acuerdos, no solamente entre ellos, sino también con sus respectivas esferas de influencia. En el caso de Rusia, ha venido promoviendo con mucha fuerza la Unión Económica Euroasiática, que se compone de los países que formaron parte alguna vez de la Unión Soviética. Y en el caso de China, viene promoviendo con muchísimo ímpetu la puesta en marcha de la ruta de la seda del siglo XXI. ¿Qué es la ruta de la seda del siglo XXI, queridos amigos? Esa ruta es un proyecto continental, es un proyecto inmenso que pretende conectar a través de la infraestructura, escuchen bien, el continente asiático, es decir, la región del sudeste, con China, conectando también con Rusia, y llega incluso hasta las puertas de Europa con Alemania. Es un proyecto que está contemplado para varias décadas, no es inmediato, pero es un proyecto bien interesante porque es reposicionar, es colocar a China al frente del liderazgo económico de la región, no solamente asiática, sino incluso conectando con Eurasia, conectando con la zona de influencia de Rusia, y también penetrando en los mercados europeos. tomando en cuenta también de que China ya no es solamente una exportadora de manufacturas, sino que cada vez ha venido desarrollando más tecnologías. China viene exportando también con bastante, de manera bastante notable, mercancías con un alto valor agregado. está desarrollando tecnología de punta, y esos mercados no los va a encontrar China en Sudamérica, no los va a encontrar China en el continente africano, pero si los va a encontrar en países europeos. Por eso la conexión de esta ruta de la seda con Alemania. Por eso también comentábamos sobre el yuan, esta alianza estratégica que ha tejido China con el Reino Unido. El Reino Unido, que ustedes lo saben también, es una plaza financiera de importancia decisiva en el espacio financiero mundial. Ha prometido a los chinos impulsar el yuan a través de la City de Londres, a través de este centro operativo de megafinanzas, y con eso, por ejemplo, comenzar a emitir bonos de deuda denominados en yuanes. Comenzar también a abrir cuentas de depósito denominadas en yuanes. Entonces, si ustedes observan, la estrategia china frente a Estados Unidos es una estrategia muy inteligente. Nos recuerda incluso al general Sun Tzu, del arte de la guerra, de no ir a una colisión, de no poner por delante la confrontación, sino, en lugar de ello, seducir a los grandes socios de Estados Unidos, como el Reino Unido, como la propia Alemania, y también fortalecer las alianzas con potencias, digamos, contrahegemónicas, como son Rusia, incluso Irán, la India, fundamentalmente también el bloque de los BRICS, esta agrupación integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y tejer acuerdos económicos, lo comentábamos nosotros, de incrementar los flujos comerciales, pero también de utilizar la moneda, también de promover la industrialización. Incluso en algunos de estos acuerdos se viene ya construyendo la posibilidad de tener visas comunes, y de, digamos, llevar estas relaciones mucho más allá, mucho más lejos de la esfera económica, de la esfera financiera. Bajo esta misma perspectiva podemos decir entonces que este reacomodo de la economía mundial, de esta reestructuración, tiene también fuertes implicancias en la arena geopolítica. La alianza con Rusia no solamente es económica y financiera, sino también es de tipo militar. Existen acuerdos en materia de seguridad y defensa, existe la intención de parte de ambos países de realizar ejercicios militares conjuntos, existe también la intención de que China compre armamento ruso, y en esta perspectiva no podemos nosotros tampoco dejar de lado de que estas dos potencias euroasiáticas forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es en este lugar en donde ellos, por ejemplo, estas potencias han vetado decisiones, por ejemplo, con respecto al conflicto en Siria. En contraposición a las posturas que mantiene Estados Unidos y sus aliados europeos. Entonces es un mundo complejo, es un mundo que desde mi punto de vista apunta hacia la multipolaridad, hacia grandes reacomodos, y que en esta situación los países que consigan hacer las alianzas más creativas y que les aporten mayores beneficios, son los países que al final de cuentas en los años por venir serán los ganadores de esta reestructuración. Vamos a un corte, queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en Voces del Periodista. Gracias. 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 ¿Qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Periodista a través de Anunciación TV. Estamos ya en nuestro último bloque del programa y, bueno, estábamos comentando previamente respecto a este reacomodo económico a este reacomodo económico y geopolítico mundial. Y yo en este último bloque quisiera comentarles a ustedes que esta conflictividad en escala internacional, además de ser, por supuesto, entre grandes potencias del capital, también un campo de batalla decisivo en este escenario conflictivo, son las guerras de la información, las guerras mediáticas. Vemos nosotros como en Estados Unidos, previamente a que Donald Trump resultara ganador de la elección presidencial, la mayor parte de sus medios de comunicación difundieron una serie de propaganda argumentando que las posibilidades del magnate de convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos eran prácticamente nulas. Incluso diarios como The New York Times colocaban a Hillary Clinton con una ventaja colosal frente a Trump. Y ya cuando ocurrió la elección nos dimos cuenta de que no fue así, que el magnate, semanas antes de que se llevaran a cabo los comicios, comenzó a ganar terreno frente a la candidata demócrata. Una vez que Trump resultó electo, tampoco podemos dejar de lado la campaña de desestabilización y de acoso en contra del que hoy es el presidente de Estados Unidos, por lo que varios medios de comunicación han sentenciado como una presunta intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos. No es una cuestión menor, queridos amigos, porque es la primera vez en la historia en la que se juzga a un presidente de Estados Unidos en calidad de ser un agente de Moscú. En estas tensiones que yo también les comentaba previamente de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia por el caso de Crimea, tenemos que el mainstream, digamos, el mainstream de la información apoyado por los poderes empresariales del establishment, han venido difundiendo esta campaña de propaganda en contra del presidente Trump de una manera descomunal. Es, repito, un asunto inédito en la historia reciente. Y esto es muy importante entenderlo, queridos amigos, porque aquí en México también vivimos, en muchos casos, esta campaña de desinformación, esta campaña de desprestigio por muchos medios de comunicación. Son realmente contados los espacios en donde existe un pensamiento crítico, existe el espacio incluso para voces reflexivas, objetivas, que analicen nuestra realidad de una forma que nos permite encontrar pistas ante el panorama que nosotros estamos viviendo. No es una cuestión menor tampoco el hecho de que efectivamente en estos días se venga hablando mucho del tema del muro, del tema de lo que será la relación entre México y Estados Unidos a partir de esta serie de acciones ejecutivas que ha venido dictando el presidente Trump y que, sin lugar a dudas, van a golpear fuertemente a nuestro país. Pero, lo que no se dice tampoco en la mayor parte de los medios de comunicación, y que es importante destacar, de que, por ejemplo, el día siguiente, cuando Donald Trump tomó posesión, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, hubo una serie de manifestaciones en contra del presidente de Estados Unidos. Manifestaciones que, bajo la bandera del feminismo, de una defensa de los inmigrantes, pedían incluso muchas de ellas la dimisión de Donald Trump. Y es preocupante porque, si bien, por supuesto, que nosotros compartimos esas motivaciones, la causa de esas protestas, los medios de información ocultan que muchas de esas manifestaciones son inauténticas. Es decir, que han sido cooptadas por un segmento de la cúpula empresarial de Estados Unidos que no está de acuerdo con la política económica que se pretende llevar a cabo en los meses siguientes. Es decir, es evidente que esa cúpula empresarial que está alimentando literalmente estas manifestaciones, financiándolas, no van a apoyar los intereses de la población norteamericana. No van a apoyar al trabajador estadounidense. No están dispuestos a incrementarle el salario. Lo que ellos están intentando hacer ahora es recuperar ese coto de poder, esos privilegios que lograron conquistar durante el gobierno de Barack Obama y que una vez que Hillary Clinton perdió la elección presidencial, pues, por supuesto, ellos van a perder también esa serie de privilegios. Entonces, a mí me gustaría muchísimo resaltar que es importante que como ciudadanos nosotros consultemos este tipo de información porque de otra manera, protestas que, repito, su causa es muy legítima, termina siendo capturados por una serie de actores en el terreno que incluso nos han colocado en ese atulladero, que son causantes de la crisis. Cuando Hillary Clinton se presenta como candidata del partido demócrata a la presidencia y acusa a Donald Trump de ser un agente de Moscú y además de ser genófobo y de ser racista y de tener un odio por los mexicanos, omite mencionar que ella, cuando estaba en el Senado norteamericano, aprobó la construcción de ese muro fronterizo. El muro fronterizo ya lleva prácticamente una tercera parte. No va a iniciar desde cero. Olvida también Hillary Clinton y los demócratas que el presidente Obama ha sido uno de los presidentes que más inmigrantes ha deportado. Más de tres millones durante todos sus mandatos, que fueron dos. Entonces, esos datos no los despliega la prensa norteamericana. Y de manera muy preocupante, los omite también la prensa en México. Entonces, la invitación, queridos amigos, es que ustedes consulten varias fuentes de información. No solamente alguna cadena televisiva o alguna estación de radio, sino que amplifiquen, intenten ustedes ampliar ese espectro informativo para que entonces puedan contrastar distintas posturas. Creo que es muy importante que consulten con regularidad la prensa china, la prensa rusa. Son medios de comunicación que ustedes pueden consultar por internet. Y que, para fortuna nuestra, están ya, muchos de estos sitios tienen ya su propio sitio web en español. De tal manera que ya el idioma no es una barrera para acceder a este tipo de información, que es fundamental. Y, finalmente, queridos amigos, invitarlos a hacer una reflexión sobre lo que va a pasar en estos días, tanto esta como en la siguiente semana, a partir de lo que será la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde, ciertamente, el candidato Trump de la campaña electoral, pues que argumentó de que nosotros éramos los causantes de ese desempleo. Eso, por supuesto, que no es así. Los migrantes no son... A ver, yo no lo veo a él. ...los que provocaron el desempleo en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no está conforme con esta... No está conforme porque... ¿Ya no está él? ...al principio... ¿Ariel, me escuchas? Sí. Hola, te saluda Tere García desde el set de Televisión de Anunciación TV. Sí, ¿qué tal, Tere? Hola. Mira, ABC News ya entrevistó a Donald Trump después de que el presidente Donald Trump anunciara la firma del decreto de la construcción del muro al 100% pagado por mexicanos. Aunque el muro ya se ha venido construyendo, esta noticia no es de ningún modo diplomática, no es su declaración y postura, afirma lo que ya se ha dicho, que es proteccionista, que humilla a los mexicanos, etc. ¿Qué esperarías que hiciera el gobierno de México ahora que va a tener una reunión con Donald Trump? Bueno, Tere, el gobierno mexicano ha dicho ya en repetidas ocasiones que se van a oponer a la construcción del muro y que en el momento en el que eso esté en la mesa de negociaciones se van a levantar. Bueno, pero al respecto se le preguntó a Donald Trump, recordándole las palabras que ya ha dicho el presidente de México y Videgaray y todos los involucrados, que eso no va a ser posible, que los mexicanos no van a pagar, y entonces Donald Trump dijo, bueno, es que eso es lo que ellos tienen que decir. Como diciendo, eso es lo que ellos dicen, pero lo van a pagar de todas formas. Claro. Sí, mira, yo creo que la clave está en que el gobierno mexicano, independientemente de esta coyuntura, replantee cuál va a ser su estrategia de desarrollo de largo plazo. Es decir, el TLCAN es un tratado que ya cumple prácticamente 23 años. Nosotros somos dependientes de Estados Unidos, más de 80% de las exportaciones se destinan hacia ese país, y eso ya no puede ser. Incluso ahora, como tú bien apuntas, a partir de esta construcción del muro y con las amenazas que él ha insistido, ¿no?, en la captura, en el bloqueo del envío de remesas, o incluso imponer un gran impuesto fronterizo, incluso también imponer un arancel de 35 puntos porcentuales. Es decir, frente a esta coyuntura yo creo que, sin lugar a dudas, la economía mexicana, México en general, va a enfrentar una grave crisis, pero yo creo que después del derrumbe, el gobierno de México y todos los mexicanos realmente tenemos que replantear cuáles van a ser las bases para volver a levantar a nuestro país. Así es, definitivo. Pues te agradecemos muchísimo de lo que nos has ilustrado en esta hora de trabajo desde Voces del Periodista en Anunciación TV. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo. Igualmente, Tere. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pásela bien. Haciendo el bien es el programa de Celeste Sáenz de Miera. Hasta la próxima. Haciendo el bien es el programa de Celeste Sáenz de Miera. Haciendo el bien es el programa de Celeste Sáenz de Miera. Gracias.